Bienvenidos a este último plazo de la serie inicial de tutoriales modulado de simulación consistir como compartir un modelo con otras personas usando la opción share para esto necesitamos un modelo yo estoy usando el que he usado durante la elaboración de esta serie de tutoriales voy a decir save para ver saved y ahora sabemos que en el servidor de existir en la nube está guardado el archivo pero está en mi cuenta y por ejemplo con ustedes no lo podía compartir directamente pero los settings tienen una opción sharing que permite generar copias en un espacio público donde otros usuarios con una cuenta existir pueden acceder a mirar el modelo y guardar una copia personal de él en su espacio privado en su cuenta para esto entonces necesitamos oficialmente tener una descripción para el tutorial y ahora la opción create share crear el modelo y ya está ahora existe y para verlo basta con hacer clic encima y llegamos a una parte distinta ahora si ustedes comparan la dirección de la url el modelo con el cual hemos trabajado tiene una dirección appsystia.com slash models y luego un código inentendible que está en mi cuenta el modelo compartido está acá en appsystia.com slash shared y tiene un identificador único para no confundirse con otros archivos y entonces esta es una dirección una dirección que podemos mandar a otras personas y decir mira el modelo aquí está y él hace clic sobre este vínculo a condición de tener la cuenta existir llegamos ahí y podemos hacer de esto una copia personal de nuestra cuenta para cambiarlo y seguirlo desarrollando así de simple es entonces compartir un modelo existir y ahora sabemos hacer las manipulaciones básicas y podemos trabajar para analizar problemas de negocio hasta pronto